El primer salario de la FON está volviendo a Panache. Entonces, el señor de los proyectos, el señor de la FON, se lo pongan en el MAS y en la secundión, la vez por el partido, ya está, pero no ha hecho nada. ¿Van a tener 10 proyectos? Señoras y señores que no, ¿está? Entonces, ¿cómo podemos estar con las discusiones? De las manos curvas, pero en este momento estamos haciendo un interés también de la FON, se tienen que pasar más que ya de colectiva de canales, de descargos, de descargos. No es así, señoras y señores. En un momento, como a todos los proyectos, porque si no se vio así, vamos a la opuesta de la fecha, veintisiete, veintisiete, veintiséis.